Se realizó cursos de primeros auxilios para brigadas FADU. Esta plática, de manera así muy puntual, consistió en primeros auxilios. La intención ahorita es estar formando las brigadas aquí de la Facultad de Arquitectura de la famosa FADU, estar a hacer la integración de las brigadas que participan en protección civil. Y en este caso platicamos acerca de primeros auxilios. Los temas rápidos que platicamos es qué hacer en caso de una quemadura, qué hacer en caso de una convulsión, de una epilepsia, en caso de la necesidad de utilizar el RCP, la maniobra de Hemlich, cuestiones de obstrucción de la vía aérea. Entonces vimos algunas técnicas en heridas, en fracturas, qué platicar, algún par de vendajes fuimos aquí. Entonces la intención es formar a las brigadas de protección civil. En este caso platicamos el día de hoy sobre primeros auxilios. Bueno, me da un panel personal, te lo podría contestar, que es muy importante que toda la gente sepa de qué hacer en caso de. Es decir, tengan los conocimientos básicos de manera muy puntual de primeros auxilios para poder atacar cualquier contingencia que se puede presentar. Cualquier urgencia, inclusive cualquier emergencia que se llegase a presentar, saber qué tener que hacer. En este caso, bueno, la intención es para alguna situación que se presente aquí dentro de la institución o bien en el centro universitario, pero de manera secundaria llevarse ese conocimiento también para casa y saber qué hacer en caso de alguna situación familiar salga de control. Ahora, ya estás informado. Si quieres más contenido como este, visita nuestro portal serfado.com. Hasta la próxima.